Hola que tal gente, aquí les traigo un nuevo video de Vitell Aventuras, suscríbete y deja tu like. En esta ocasión les traigo todos los premios de Vitell Aventuras en pdf. El link de descarga se los estaré dejando en la descripción de este video y en un comentario fijado. Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo video. Vitell Aventuras